¿Cómo se aviste la filosofía? Es un estudio de una variedad de problemas del humano acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. La filosofía es una ciencia que busca alcanzar un punto de comprensión bastante alto con respecto a la vida y los aspectos como la finalidad de la vida, el razonamiento, de las cosas, la sabiduría, la realidad del ser humano. En realidad, la filosofía es una disciplina que precisamente enseña cómo pensar, enseña a cuestionar y a sacar conclusiones, a aplicar respuestas críticas a los problemas cotidianos. Y en definitiva, la filosofía es vivir de forma reflexiva.